Buenas noches. Buenas noches. Primero, antes de todo, ¿qué es el racismo? El racismo es la exervación del sentido racial, un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que convive, y que habitualmente causa discriminación o persecución contra otros grupos étnicos. ¿Qué es el racismo? ¿Qué es el racismo racial y por xenofobia? Esta causa, bueno, esta causal, se trata de las personas que lo discriminan a las personas por solamente su color de piel, por si es morenito o si es claro o si viene de otro país. Y generamos un tipo de rechazo hacia esas personas. La discriminación por el estatus social, entre comillas. Porque si bien muchos sabemos, o no se sabe, en la actualidad nuestro país está dividido, lamentablemente, por lo que es un estatus social, donde prima lo que es la clase alta y clase baja, por así decirlo, los que tienen mayor ingresos económicos y los que no generan ingresos económicos suficientes o se les considera pobre o pobreza extrema, que es una gran cantidad o gran parte de nuestro país, y mayormente es donde se existe la discriminación de parte de la alta sociedad, entre comillas, hacia las personas pobres o con menos recursos. La desigualdad cultural. La desigualdad cultural. La desigualdad cultural es las diferencias entre las culturas. Si bien muchos sabemos que el país es, nuestro país es multicultural, es diverso. Bueno, y a pesar de eso, muchos de nosotros no sabemos apreciar o tratar de entender otras culturas. Tratamos de sobreponer nuestra cultura encima de ellas o solamente rechazarla, o porque no la entendemos, o porque nos parece insignificante, por así decirlo, a pesar de que todas las culturas son muy importantes, las dejamos de lado, o si no, tratamos de minimizarlas a cualquier lugar. Las diferencias ideológicas, políticas o sociales. Esto también hace parte del causal del racismo, debido a que todas las personas, todos los seres humanos, tenemos diferentes tipos de ideologías, de pensamiento. Y solamente por tener un diferente tipo de pensar, o una ideología diferente, ya te ves inhalado por las demás personas, o te ves juzgado o rechazado por los demás. Pero el pensar diferente, o tener un pensamiento que no es el común de los demás, no es un factor que debería ser causal a una discriminación. Porque al final de cabo, nadie piensa igual que otro. Nadie va a sentir lo mismo que lo que siente otro. Y por último, pero menos importante, y menos importante, la poca tolerancia. ¿Por qué lo dejé en grande? Para que se notara más. Porque sí, nuestro país es intolerante. No podemos tolerar nada que no nos parezca a nosotros. Todo lo que es nuevo, todo lo que es diferente, lo dejamos de lado, lo rechazamos, le damos como si fuera una basura. Como si fuera basura, lo agarráramos y votáramos. Lo menospreciamos. No somos capaces, no hemos sido capaces de poder tolerar a una persona. Siempre tenemos que estar prejuzgando. Siempre tenemos un prejuicio social ante los demás. Por su forma de ser, por cómo se viste, por su color de piel, por su forma de hablar. Por cada pequeña cosa, nos paramos juzgando. Somos poco tolerantes ante los demás. Y ese es uno de los mayores factores que nos está atacando a nosotros mismos. Porque nosotros mismos nos atacamos. Porque la tolerancia es uno de los valores más importantes que deberíamos practicar. Racismo en la vida diaria. Si bien el racismo es un tema que se ha hablado, que se habla y se seguirá hablando lamentablemente desde las escuelas o desde muy chicos, incluso desde los hogares, el racismo está tan vivo en la sociedad actual y podemos verlo en cualquier momento. A continuación, colocaré un video de una noticia, que se acaba de una noticia, un pequeño fragmento, donde veremos un lamentable caso de discriminación hacia unos ordenazgos, esto pasa en Madre Galena, de acerca de una coyuntura actual donde lamentablemente estamos pasando por una situación muy difícil como es la pandemia. Y debido a esto, un sujeto no porta la mascarilla, la mascarilla que es una normativa, algo indispensable que debemos usar al salir. Y al serenar, no es reclamable, no al pedirle que se colocara la mascarilla, los empieza a discriminar, a llamarlos tal por cual, cerrar, no sé si, allá. Colocaré el video para que puedan verlo. Es lamentable la situación a la que hemos llegado en la actualidad de vivir a cada momento discriminación o racismo. a tener que vivir cada día con este caso, con estos casos habituales, y creer que es algo normal ya. Nos hemos acostumbrado tanto a ver estos casos de discriminación, tanto a estos casos de racismo, que a veces ni se hacen públicos, o ni siquiera se denleman importancia, pero cuando pasa, nosotros mismos decimos, ah, es algo normal, se lo buscó. Pero mire cómo es. ¿Por qué no lo van a, ¿por qué no lo van a tratar como lo tratan? ¿Por qué no lo van a hacer menos? Mire cómo se visten. Es como nosotros. Y nos hemos hecho tan habituales a eso, es como si no pasara nada. Hace unos meses, una encuestadora hizo, una encuesta, para decir, una encuesta, a un grupo de personas. La vamos a mirar a continuación. ¿Sabías qué? El 53% de los encuestados consideran que los peruanos y peruanas son racistas, o muy racistas. Pero solo el 8% se percibe a sí mismo como racista o muy racista. ¿Qué es lo que sucede? Si bien gran parte, más de la mitad de los encuestados, o de la población, sabe que hay racismo, sabe que el Perú es un lugar, un país racista. Pero muy pocas personas aceptan que lo son. O muy pocas personas perciben que son. Porque los han educado, lamentablemente, hay veces que desde los hogares se educan así. Educamos personas racistas o discriminadoras sin pensarlo. No porque queramos, sino porque es, como decirlo, un instinto, entre comillas. Es un instinto que nos dicen desde el pequeño. No te juntas con él. Es moreno. Pero tú eres de otra clase. O entre los mismos instintos, tú no estás a su altura. Eres pobretón. Tienes plata. Y lastimosamente, con ese pensamiento, salimos creciendo. Seguimos creciendo y creciendo. Que ni siquiera llegamos a reconocernos nosotros mismos. Que somos racistas. La gran mayoría. La mitad de peruanos y peruanas se han sentido algo discriminados. O muy discriminados. Mientras que un 60% de los resultados identificó que a su color de piel como la causa de discriminación. El 20% sostuvo que fue por su nivel socioeconómico o de ingresos. El 17% que fue segregado por sus rasgos faciales o físicos. que gran cantidad de personas es un número enorme. Enorme. Es un gran porcentaje. que son cada día a cada hora o incluso a cada momento en este mismo instante mientras nosotros estamos mientras yo estoy dando esta mi pequeña explicación porque mi introducción nos están viendo esto de las personas detrás de la pantalla. Hay una persona que está siendo discriminada o está siendo minimizada. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si sabemos que estamos haciendo mal no lo corregimos? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Qué nos detiene? Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. La gente aprende a odiar también se les puede enseñar amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario. Una frase de Gran Enzo Mandela. Y tiene mucha razón señores o señoritas. Nadie en la vida nace odiando a nadie y menos por su razón de piel ni menos por su color de piel ni por su forma de ser ni por sus rasgos físicos. Nosotros mismos nos formamos a las personas. Desde muy niños nos formamos o nos forman para odiar por su color por su forma física por sus rasgos por su posición económica. Pero si así nos enseñan a alejarnos a rechazar a ser intolerantes hacia lo demás ¿por qué no podemos aprender a amar? ¿por qué no nos podemos enseñar entre nosotros mismos amarnos unos a otros? a que todos somos iguales y al final de a cabo lo exterior es lo menos importante que podemos ser que sea moreno sea bajo sea alto sea el pobre sea de altos ingresos al final todos estamos hechos de un todos estamos compuestos de lo mismo todos estamos hechos de moléculas tenemos sangre tenemos los mismos órganos tenemos lo mismo estamos hechos por lo mismo entonces esa es la gran pregunta que siempre nos hacemos ¿por qué no cambiamos? muchos hemos tratado muchos han tratado incluso yo mismo me he puesto a pensar y decir ¿qué pasa? ¿por qué no cambiamos? si sabemos que estamos haciendo mal ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué no reflexionamos y cambiamos? pero lamentablemente nuestra sociedad ha llegado a tal punto de que el retroceso sigue yendo más y más rápido no avanzamos no caminamos hacia adelante como se dice y para hacer eso desde los principios empezar primero amarnos a nosotros y luego empezar a amar a los demás tal y cual son sin discriminar sin hacer sin sin juzgar sin tener prejuicios sociales ni nada de eso vivamos en un país mejor vivamos en un país donde el racismo cabe donde los problemas de estimulación disminuyan donde todas las personas no se sientan mal por cómo son ni por cómo visten gracias buenas noches mi nombre es Angie Villalobos y les voy a presentar sobre el racismo internacional comenzamos comenzaremos con esta pregunta ¿qué países tienen el mayor índice de discriminación racial? según diversas fuentes que he podido leer he llegado a la siguiente conclusión el país en el mundo en el cual se sufre mayor discriminación es los Estados Unidos siguiendo el Reino Unido la República Checa e Irlanda podemos observar que Estados Unidos tiene cerca del 80% de mayor de casos de discriminación en el mundo por el cual como sabemos siempre escuchamos casos de que están sucediendo diarios y que están están causando mucha 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 mala mala vista de lo que es las personas que viven en Estados Unidos ¿y qué acciones realizan estos países para hacer el contra del racismo? bueno según sabemos tienen políticas que deben asegurar los derechos de los de las personas tanto afrodescendientes o sea cualquier tipo de persona pero en este caso los Estados Unidos está dejando mucho de que hablar porque el índice nos indica que dentro de decimos si hay tenemos 10 personas 5 de ellas son de color negra y tal vez 5 de ellas son de color blanca entonces la mayor parte de las personas de esas 5 de las negras podríamos decir son las que sufren discriminación y esto debe de ya tomar una acción inmediata por lo cual muchos expertos indican que los derechos humanos deben ser reformados desde el sistema judicial para acabar con el racismo ya que se pide que se hagan ya que se pide que se tome acción frente a los casos especialmente a los cuales la policía haya hecho un uso excesivo de la fuerza son los que más casos se han visto en estas fechas uno de los comunicados que señalan en protesta indistintas organizaciones es que se realice una mejor propuesta sobre acabar para acabar con el racismo especialmente en la reforma tanto he encontrado similitud para los otros países si bien es cierto tienen una política un sistema judicial pero no pero no refuerzan lo que es el derecho de estas personas más bien son vulneradas en el en la presidencia de Donald Trump fue en la que más vulneró al país incluso ayudó a que se haga a que se a que haya violencia contra contra las personas afrodescendientes incluso con su sistema político ahora les presentaré un caso de racismo internacional pero antes les mencionaré una frase que me pareció muy muy interesante porque ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás el caso que les presentaré a continuación es uno de los más sonados y en el contexto en el que se dio fue algo muy muy inusual porque digamos yo estoy comprando y este llevo un billete falso a la tienda pero no lo sabía y por eso este me sucedió que mi vida fue terminada solamente por ello el caso que les comentaré ahora es el de George Floyd y que todo empezó con el reporte de un billete falso de 20 dólares en una tienda comestible y les voy a presentar ahora un fragmento de un video donde se observará lo que el acto cometido por esta policía de una tienda de un Gracias. 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 Entonces, vemos que George Floyd, todo lo que le sucede fue un acto de, un acto de, de mejor dicho de orgullo por la autoridad porque solamente solamente porque era una persona afrodescendiente tendría que pasar esto o sea tengámoslo bien en claro verdaderamente qué está pasando en el mundo porque la justicia solamente actúa para algunos y no para todos por igual George Floyd a los 46 años de edad murió el 25 de mayo del 2020 lo suprimieron durante nueve minutos y nueve segundos esto es una barbaridad lamentablemente y este lunes pasado se dio el veredicto la deliberación por el caso de George Floyd en el cual se hace culpable a Chauvin por el homicidio en tercer grado entonces todo esto se vio reflejado por las marchas que se realizaron consecuentemente a causa de la discriminación que se llevó a cabo ese día especialmente porque la verdad imagínate que pierdas tú la vida imagínate que tu familiar pueda perder la vida sólo porque te discriminaron o sólo por el orgullo y el uso de la fuerza mayor de la policía notablemente sabemos que la justicia los sistemas la la política y todo esto está arraigado y no y no y no es capaz de volver a reformarla no es capaz de generar de generar oportunidades de generar mejor eficiencia para acabar con esto lo que puedo decir al cabo de esto también acerca de lo que comentó el presidente Joe Biden es que es demasiado inusual que que se realice que se haya que haya fallecido George Floyd en este caso podemos comentar también de que este homicidio a plena luz del día fue destapar la venda para todas las personas del mundo es decirles y mostrarles que el racismo sistemático sigue presente y que si no hacemos justicia y que si no se reforma la política seguiremos así durante mucho más tiempo por ello yo les pido que concienticen y que nosotros hagamos buenos actos y que generalmente también ayudemos y apoyamos a las otras personas bueno hay algunas opiniones que tengo para frenar el racismo que aprendamos sobre movimientos de derechos civiles que seamos conscientes de nuestro propio privilegio mirémonos los unos a los otros y también preguntémonos si nos involucramos en el racismo deliberado o inconsciente y tampoco nos quedemos callados ante el racismo ni ante cualquier falta que puedan hacerlo cualquier otra persona eso es todo gracias continuando con este taller ahora yo voy a pasar a seguir con la el siguiente caso que vendría a ser casos de racismo en la en nuestros medios de comunicación específicamente en la televisión peruana y para este caso vamos a primera instancia vamos a evaluar dos videos que hemos podido recopilar desde la prensa peruana y de los diferentes medios que vamos a evaluar cómo el racismo fue normalizado en una sociedad bismina en una sociedad peruana desde hace muchos años y de que lamentablemente esta problemática no es una problemática presente como primer caso vamos a observar el racismo era legítimo estaba legitimado socialmente legitimado cosa que ahora no sucede y sale con un traje plateado pero eso es así en brío y vamos a decir señor y señores con ustedes lucha reyes con ese traje y con estas luces parece un chocolate con platina ahora cuestión de un mes entró a un concurso de belleza y llegó segunda segunda la ganó un bulto lucha no era bonita lucha no era bonita no era una mujer como para canjearla por un comercial o para conseguir un cliente bien vestida y bien peinada bien arreglada porque no aunque sean de morenita están los negros finos y los negros que simplemente no son finos no y ella perteneciendo caso este segundo tipo no bueno después de evaluar este vídeo podemos encontrar el primer caso que lo hemos nombrado un chocolate con platina hubo connotaciones racistas en un programa dirigido por el fallecido augusto ferrando en específico por parte del conductor hacia la cantante lucha reyes en este caso podemos decir que le está dando connotaciones en específico dos la está deshumanizando porque porque la está comparando número uno con un chocolate eso que quiere decir que claro a primera instancia nosotros lo podemos ver gracioso lo podemos ver como algo normal como que un chiste inocente pero esto quiere decir que hay una lima existe una sociedad peruana desde que por muchos años ha normalizado comparar a las personas afrodescendientes con objetos con cosas está quitando de su humanidad y está comparándolo con una cosa la persona afrodescendiente deja de ser una persona como es deja de ser un humano y lo está queriendo comparar con un objeto con un chocolate que se puede comprar que se puede vender que se puede destruir que se puede golpear y en el segundo aspecto también encontramos la parte de que dos comentaristas comentaristas dicen de que es bonita a pesar de que es negra no o sea porque necesariamente se le tiene que agresar el a pesar que es negra porque simplemente no decirle es bonita o por último no decirle no es una mujer agresada pero porque se le tiene que agregar siempre la connotación a pesar de ser morena no esa parte normalmente muchas personas veces lo comentan como si fuera un halago es muy bonita a pesar de ser negra eres muy bonita a pesar de ser negro lo cual es algo que lo hemos tratado de naturalizar también en nuestra comunidad y otra cosa es catalogarnos también como si fuéramos una raza por así decirlo no que es un negro fino o que eres un negro un negro no que no eres fino de que tienes rasgos tal vez un tanto más grotesco que otras personas afrodescendientes en este aspecto nosotros podemos encontrar un claro racismo ya porque encontramos que se está manipulando la la integridad de la persona claramente vemos de que esto es una clara violación a los derechos humanos porque estamos viendo que se nos quiere quitar primero la humanidad y se nos quiere comparar con objetos se nos no son propias de nuestra naturaleza ahora en el segundo caso vamos a presentar algo un tanto más reciente belén ven por acá por favor belén uy 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 esto no es un flash acá por si acaso me estoy enronchando a nombre mío es tu tamaño tranquilo te presento a un amigo te presento a Dayron Dayron te presento a belén hola mi amor un gusto belén formable ahí nomás beléjitos vaya belén si esperaba usted chiquito bueno el segundo caso de lejitos no más podemos encontrar que belén esteves en el con programa combate que es un programa muy popular en la televisión peruana usa un comportamiento poco apropiado con niños afrodescendientes en televisión en vivo para contextualizarlo un poco estos este niños son parte de una familia de personas que se indican a bailar festejo y fueron claramente a presentar sus talentos a este programa lo que podemos ver acá es que todas las personas los tratan de una manera cordial independientemente del hecho de ser afrodescendiente no y acá encontramos que belén esteves los trata de una manera totalmente racista vemos de que usa connotaciones como de lejitos no más me estoy enronchando los niños son lindos pero no como que me da cosa o sea podemos ver claramente connotaciones racistas a pesar de que esta señorita dijo de que no que simplemente no le gustan los niños o que simplemente trató de desmentirla de una u otra forma y claramente podemos ver acá de que se está dando un maltrato a una persona por el simple hecho de ser afrodescendiente no cuántas veces hemos visto de que personas sienten asco por tocar a una persona afrodescendiente a un niño afrodescendiente en este caso y lo peor de todo podemos encontrar algo que es muy triste que el racismo es intergeneracional ¿qué quiere decir esto? que lamentablemente escapa del hecho si eres niño, si eres un anciano, si eres un joven, si eres un adulto o adulta no importa tu edad, lamentablemente el racismo no te fija la edad ni posición social en la que nos encontremos y ahora respondiendo una pregunta clave para esto ¿por qué el Perú es un país racista? ¿por qué en un país con tanta diversidad, con tanta culturalidad, con una cultura muy rica existen tantos prejuicios raciales? y vamos a observar tres ejemplos claves, vamos a observar tres ejemplos vamos a irnos un poco hace aproximadamente 200 años desde el virreinato como usted bien se sabe Perú fue una colonia española en donde la esclavitud era algo completamente común y normalizado y ahora me dirán Bruno ¿por qué te vas tan atrás? la cuestión es que cuando el virreinato se instauró en el Perú, en España o en gran mayoría de países europeos era totalmente normal comprar esclavos traídos desde África en específico esclavos afros y era algo normal, era normal ver a una persona o una familia hacendada con una servidumbre, con esclavos a su disposición y era algo natural, inclusive era algo avalado por la ley y no eran personas, eran cosas, eran bienes que se podían comprar al mayor postor y que se podían vender al precio que tú quisieras y si no te gustaba cómo funcionaba, lo podías matar y era algo que completamente todas las personas decían ¡ay qué bien, qué chévere! y no era lo que siquiera fuera penado desde ese momento en el que el virreinato se instauró en el Perú y una clase blanca que no era tal vez la predominante pero sí era la que dominaba el país el racismo fue algo que lamentablemente vino para quedarse y ahora seguimos con la ideología la ideología corriente de pensamiento basadas en la segregación de personas y el trato de inferioridad después de que el virreinato se instaurara se creyó la ideología racista a pesar de que el Perú era un libre independiente y de que después que Ramón Castilla haya abolido la esclavitud la ideología racista se quedó en el Perú lamentablemente y lo podemos ver hasta el día de hoy podemos observar que en la calle muchas personas discriminan a personas aprescendientes o si ver a una persona afro que está caminando de manera rápida lo pueden parar y pueden confundirlo con un ladrón por el mismo hecho de que es lamentablemente una persona afrodescendiente ¿cuántas veces hemos visto de que como ya lo nombré antes a mujeres afrodescendientes y les agregue él eres linda para ser morena ¿cuántas veces hemos visto ese tipo de condenaciones que tantas veces las hemos naturalizado? esta es la ideología racista que lamentablemente en el Perú está instaurada y ahora finalizando podemos encontrar la crianza a primera instancia todo lo que aprendemos viene de nuestra familia todo lo que aprendemos en primera vez viene desde nuestro seno familiar conocemos el mundo a través de este instrumento por así decirlo que son nuestros padres, que son nuestras madres que son nuestros hermanos tíos, tías, primos, etcétera ahora ¿por qué me refiero a esto? una persona como bien dijo el compañero el primero que salió a exponer una persona no nace racista una persona se hace racista ya sabes por su familia, por su condición económica por la posición social que tenga o por la comunidad en la que se encuentre una persona nunca va a querer nacer siendo racista lamentablemente esto al igual que muchas cosas se aprende como también se puede aprender a respetar también se puede aprender a ser racista cuántos padres les comentan a sus niños no juegues con niños de color extraño o no quiero que mis hijos se junten con tal persona esto también que relaciona con ideología esta es una ideología racista que desde tan pequeños se les quiere incultar esto y los niños son como una esponja poco a poco absorben todo lo que sus padres o que su entorno cotidiano les enseñe poco a poco pero también lo que se debería incitar y lo que se debería priorizar es antes que enseñar a discriminar a enseñar a respetar a vivir en una sociedad basada en el respeto en una comunidad basada en el respeto a que más que miremos el color de piel de la persona busquemos en el interior de la persona veamos quién es antes de juzgar por su color de piel por su etnia, religión, orientación sexual o país de procedencia más que nada veamos los sentimientos y basémonos en el respeto ahora, gracias por unirse al taller de hoy esperamos que haya sido de su agrado esperamos verlos en una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!